Venimos de Armenia, Quindío. El criadero se llama el Tikkal criadero. Manejamos Brahman y Cimental. La raza Cimental es proveniente de Suiza. Los primeros animales se hicieron allá y es originaria de allá. Es una raza que es muy buena para lactancias, para producir leche. Son muy buenos también para ganar peso, para ganar carne. Es una raza muy compensa a la hora de usted sacarle un producto bien, ¿sí me entiende? Entonces, es una raza que también se adapta muy rápido al trópico, aunque vengan del frío. Pues usted lo aclimatiza y ellos responden bien. Él es hijo de una vaca que se llama Andrómeda, del criadero La Cumbre. Ellos creo que están ubicados en Cajicaco, en Dinamarca. Andrómeda es que yo me haya oro contra unas vacas que compitieron de México y Brasil. Es una vaca de unas lactancias muy buenas y él es hijo de Andrómeda. Usted tiene una vaca comercial, ¿sí? Que es una vaca comercial, que son animales que no son de alto valor genético. Entonces, usted tiene una vaca comercial de Brahman y usted le mete un cimental puro, ¿sí? Los animales que van a salir, van a salir mucho mejor y van a ganar mucho más peso porque usted está metiendo genética buena al rebaño, ¿sí? Eso es lo que beneficia y lo que asegura de que un ato comercial, que se le llama así, va a ser exitoso en sus ventas y en las ganancias de pesos y todos los referentes. Para nosotros significa un orgullo porque pues venir de tan lejos y tratar de hacer un buen papel porque eso es lo que se quiere. Pues nosotros nos preparamos mucho para asistir a eventos así y para venir a pelear, a dar la talla con grandes ganaderías porque todos son buenos, no hay ninguno malo. Gracias.